Amigos televidentes, en nuestros estudios el ingeniero César Arias. El ingeniero Arias es un consultor contratado por la Agencia de Tránsito Municipal para hacer un estudio de la transportación en Guayaquil, específicamente la transportación, que es un grave problema para esta ciudad. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Gracias por la habilidad de acompañarnos. Ingeniero, ¿ya hicieron algún levantamiento? ¿Tienen algún principio ya de... ¿Ya iniciaron la labor de esta consultoría que se le ha contratado? Sí, bueno, buenos días y muchas gracias. Buenos días a los televidentes. En realidad, sí, la Agencia de Tránsito Municipal está interesada en mejorar el sistema de transporte público convencional. El urbano. El urbano. Porque por un lado tenemos metrovía, por el otro lado tenemos los buses azules, los convencionales. Entonces nos ha encargado hacer un análisis del sistema de transporte y nosotros hemos empezado con la primera etapa que es la recolección de datos. En la recolección de datos hemos levantado alrededor de 60 mil encuestas de origen y destino. Hemos investigado todas y cada una de las líneas de buses de la ciudad de Guayaquil. Que son muchas. Que son muchas, son 133. Ciento y pico, sí. 133 que están registradas, pero también existen ciertas líneas informales, ¿no es cierto?, que también tiene que estudiarse. Nosotros hemos visto que es importantísimo que se proteja al sistema de transporte público por buses. Los sistemas de transporte público por buses normalmente sufren unos ataques terribles por vehículos más pequeños. Correcto. Llámese furgonetas o llámese taxirrutas, etcétera, que le van quitando de mano. O llámese las mototaxis. O las mototaxis o los trisimotos. Y estos vehículos que primero no están regularizados, no pagan sus impuestos y que por lo tanto... Algunos inmatriculados. Claro, y con dos o tres pasajeros comienzan a funcionar. Correcto. Y eso le quita la actividad económica a los buses. Correcto. El bus en cualquier ciudad del mundo es el sistema de transporte de la ciudad que tiene que ser protegido. Pero también, ingeniero, existe exceso de buses en ciertas horas en la ciudad. Sin duda. En los estudios que nosotros hemos hecho de la ocupación de los buses, vemos que la mayoría de buses están yendo con el 25% de los asientos ocupados. Y algunos en menos. Y algunos en menos. Por ahí, por la Rumichaca, yo le he conversado a usted, van cinco buses de la misma línea con dos pasajeros cada uno. Sí, los ejemplos típicos, los de la Rumichaca, los de la avenida Francisco de Orellana. Francisco de Orellana. ¿No es cierto? Y esto hace que se desarrolle la competencia por el centavo, la guerra del centavo. La guerra del centavo. Es decir, que los conductores peleen por los pasajeros. Y en esa pelea causa muchos accidentes. Entonces, en Guayaquil, el 25% de los accidentes de tránsito está siendo causado por el transporte público de buses. Ingeniero, ¿para cuándo tendremos una respuesta ya de conocimiento de cuál va a ser el ordenamiento que se va a aplicar y cómo se lo va a aplicar? Nosotros, nuestro compromiso es para el mes de marzo. Ah, ya. En el mes de marzo vendrá la propuesta. Nosotros en el mes de diciembre estamos entregando toda la información de la primera etapa. Correcto. Y debemos reconocer que muchas de las líneas han cambiado sus recorridos. O sea, a partir de que la CTE tenía que dejar su responsabilidad y pasarla a la municipalidad, se han hecho una gran cantidad de cambios, especialmente en la entrada de la 8. Todos los que van por la perimetral, todos los que están yendo por el suburbio. Entonces, para marzo esperamos ya tener todos los resultados. Esperamos tener los resultados y las propuestas para comenzar a cambiar y mejorar el sistema. Ingeniero, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros, el consultor de la reorganización de la transportación urbana de Guayaquil. Lo que significaría que, como dice el ingeniero, para el próximo año, perdón, estarían los resultados y estaría mejorando ese sistema de transporte que tenemos en la ciudad.